Bien, muy buenos días, aquí desde otro enlace, de parte desde el santuario del anime. Esta vez pues vamos a mostrar otra cosa, bueno nos estamos inspirando aquí con el juego de video de Dragon Ball por Simit. Para mí sí es el mejor, el nuevo pues está bastante vistoso, pero con este creo que me entretuve más que con los Tenkaichi o... Bueno, esos que estuvieron muy de moda antes en Play 2, pero este pues me pareció el mejor. Bueno, les voy a enseñar aquí, esta carpeta ya tiene bastantes años, recuerden, nada de lo que está aquí está a la venta. Bueno, veamos entonces esta colección, la tengo desde bastante tiempo, esta desde que se iba a la secundaria. Estas tarjetas, vamos a verlas, son japonesas, no se logra apreciar bien, pero... Chéquense aquí el estilazo del puño del dragón. Recuerdo que cuando iba a la secundaria compraba una diaria. Y pues bueno, vamos a ver entonces qué fue todo lo que compré. Vamos a ver que la calidad es bastante buena. Estas de GT igual... Están bastante vistosas. Vamos que sí, son japonesas. De estas sí va a ser muy difícil volver a encontrar algunas de estas. Si ustedes conocen a alguien que tenga de estas tarjetas, pero de estas, de las de Panini no. Pues, favor de echar un mensaje, vean estas bellezas. Estas son de la serie original. Vamos a ver, vamos a ver el reverso. Estas ya habían salido en inglés. Pero la calidad es bastante... Bastante buena. Obviamente, pues, porque son originales. Vamos a ver más aquí. Estas, la verdad, no sé por qué venían hasta con poder. No sé si haya sido algún tipo de juego. Pero nos llama bastante la atención por el hecho de que... El foliado estaba bastante luminoso. Y fíjense, igual como anécdota. En esa época, era mediado de los 90 cuando iba en la secundaria. Esto ya había salido. Ya traían algunas de estas piezas aquí a México. Lo interesante es que, como no estaba ni doblado... Y el internet no era lo que conocemos hoy en día... Pues, yo compraba estos artículos porque sabía que era Dragon Ball. Y sabía que era, pues, la... La siguiente parte del Dragon Ball que sí veíamos nosotros en la tele. Más sin embargo, pues, hacíamos especulaciones. Iba con mi primo, comprábamos aquí y en Orizaba. Que a veces en Puebla. Pero no sabíamos quiénes eran los personajes. Entonces especulábamos. Hasta decíamos que Vegeta era el hijo de Goku. Y a lo mejor ustedes se están riendo porque... Pues, ya han visto varias veces la serie. Pero en ese entonces el internet estaba... Bueno, si existían este tipo de páginas, estaban en japonés. O estaban en inglés. No, no había nada en español, ¿eh? Ustedes sí viven en una época muy distinta. Por eso no tienen ustedes ningún pretexto de que no encuentran información. Nosotros hasta para investigar este tipo de información. Por ejemplo, como esto. Pensábamos que hasta Trunks era hijo de Goku. Decíamos que eran los hijos de Goku. Porque en ese tiempo, pues, nos traían los VHS. Todos en japonés, ¿eh? Ya hasta finales de los 90 los empezaron a... Traer en castellano. Pero, pues, ya saben... La onda vital y esas cosas. Pues, nosotros sí fuimos de la época. Finales de los 90 de la famosa onda vital. Estas son interesantes. Ah, vamos a ver. De estas, estas, estas. Se vendían como cartas para jugar póker. Lo interesante es esto. Todas venían foleadas. Con el ataque del dragón. Esta película, pues, fue de las primeras que vi, pero en japonés. Por eso eran nuestras especulaciones de que quién carambas eran los otros Saiyajines. No, vean. Tengo varios juegos de estas cartas. Entonces, todas estas vienen foleadas, así. Bien, vamos a cortar la primera parte para que la pueda subir. Y ahorita seguimos con una segunda parte.